¿Tienes un amigo que quiere saber qué es la eyaculación precoz? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urologo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen eyaculación precoz a mejorar. En este vídeo te voy a explicar un montón de cosas. Empezaremos por qué es la eyaculación precoz, los tipos de eyaculación precoz, las causas y luego cuáles son los tratamientos. Entonces, ¿qué es la eyaculación precoz? La definición de eyaculación precoz tiene tres criterios. Un tiempo de coito de menos de uno o dos minutos. La segunda es que tienes que tener sensación de pérdida de control sobre el momento del orgasmo, por lo tanto, duras menos de uno o dos minutos porque no consigues controlarte. Y el tercer criterio es que eso tiene que generarte un problema, tienes que sentirte mal tú o tienes que generar una situación de incomodidad con tu pareja. Por lo tanto, si tardas dos minutos pero eso no te produce ningún problema, no tienes eyaculación precoz. Ahí otra de las cosas es, muchos hombres que vienen a la consulta quieren simplemente tener más control y posiblemente no encajan en esta definición de eyaculación precoz y no pasa nada. Lo que te voy a explicar, sobre todo respecto al tratamiento, funciona igual de bien en hombres que siguen la definición de eyaculación precoz como en hombres que no. La técnica, digamos, es básicamente la misma. ¿Cuáles son los cuatro tipos de eyaculación precoz que existen? El primero es lo que se llama eyaculación precoz primaria. La eyaculación precoz primaria es la que ocurre durante toda la vida, desde que empezamos a tener relaciones sexuales y que se mantiene de manera más o menos constante para siempre. Habitualmente suele asociar tiempos de coito muy bajos, alrededor de menos de un minuto, y la causa parece ser, tiene una parte genética. Hay una serie de genes que nos predisponen a tener eyaculación precoz. Después tenemos la eyaculación precoz secundaria. La eyaculación precoz secundaria es la que se produce, pues, durante un cierto tiempo estás bien y a partir de un cierto momento empiezas a tener problemas para controlar. ¿Cuáles son las causas de la eyaculación precoz secundaria? Pues tenemos la disfunción eréctil. Cuando no eres capaz de mantener una erección el tiempo suficiente, entonces lo que ocurre muy habitualmente es que acortamos el tiempo de coito y se produce eyaculación precoz secundaria. La segunda son problemas relacionados con la ansiedad, el estrés, problemas de pareja, por lo tanto, todo lo que es la parte psicológica es muy importante y desencadena en muchas ocasiones eyaculación precoz secundaria. La tercera serían, por ejemplo, problemas de próstata, infecciones urinarias, etc. Es muy común muchas enfermedades de la vejiga, de la próstata, que producen síntomas urinarios desencadenan, además, eyaculación precoz secundaria. Hay algunas causas más, pero estas tres son las más habituales. Luego, el tercer tipo de eyaculación precoz es el que se llama eyaculación precoz variable natural, que básicamente son aquellos hombres que a veces tienen eyaculación precoz y a veces no como variante de la normalidad. Es decir, tienen variaciones muy grandes entre los días malos y los días buenos. Y eso es algo que nos ocurre a todos, pero en estas personas el rango de esa variación es mucho mayor. En último lugar tenemos lo que se llama pseudoeyaculación precoz, que son hombres que vienen a consulta, y es algo más o menos común, y te dicen, doctor, tengo eyaculación precoz, duro solo 15 minutos. Y en esa circunstancia lo que ocurre es que son personas que habitualmente toman ejemplos externos, y estoy pensando básicamente en el porno, como lo normal, ¿no? Pues dices, ostras, yo solo duro 15 minutos porque en el porno todo el mundo dura un montón, ¿no? Y eso básicamente les hace tener la sensación de que tienen eyaculación precoz cuando no es así. Te he explicado los tipos y has visto ya algunas de las causas. Las causas de la eyaculación precoz tenemos causas genéticas, como te explicaba, tenemos causas biográficas, problemas en el trabajo, problemas de pareja, problemas en la esfera sexual muy habitual. Disfunción eréctil es una causa bastante común de problemas de erección y tenemos también problemas de próstata, infecciones de orina. Existen algunas alteraciones hormonales, como por ejemplo el hipertiroidismo, el aumento de la producción de hormonas tiroideas o la elevación de la testosterona, y eso es algo que vemos sobre todo en personas que usan anabolizantes, pueden producir una disminución en el tiempo de coito. Respecto al tratamiento, el tratamiento de la eyaculación precoz se basa en juntar una serie de técnicas que incluyen técnicas de respiración, rehabilitación del suelo pélvico, una serie de técnicas sexológicas con medicación. Sabemos que cuando juntamos estas dos cosas funciona mucho mejor que si solo te doy pastillas o que si solo te enseño las técnicas. ¿Qué se puede hacer? Pues existen maneras de disminuir la ansiedad con la respiración, tenemos también rehabilitación del suelo pélvico, una serie de ejercicios que puedes hacer cada día y que van a reforzar el suelo pélvico y eso va a ser útil a la hora de, en un cierto momento de la relación sexual, activar el suelo pélvico para frenar la eyaculación. Tenemos también lo que se llama el start and stop, la parada y arranque, que lo que hace es enseñarnos o que entendamos en qué punto de la respuesta sexual estamos y cuando estamos demasiado cerca del orgasmo consigamos retroceder, digamos, consigamos frenar, controlarnos y por lo tanto conseguir un tiempo de coito más largo y una relación sexual más satisfactoria. Después tenemos medicamentos. Yo siempre digo que el tratamiento al principio, cuando viene un paciente a la consulta con eyaculación precoz, el tratamiento que le planteo al principio no es el tratamiento que le planteo al final. En la mayoría de casos, en muchos casos, al principio vas a necesitar más medicación porque lo que quiero y lo que quieres tú también es mejorar más deprisa y a medida que vas dominando la parte más mental iremos bajando la medicación. Eso es algo que funciona mucho mejor que si te explico sólo la parte mental, la parte del suelo pélvico porque hay personas que no tienen un tiempo de coito suficiente como para practicar todo eso y eso les angustia y les genera malos resultados. Entonces lo que se suele hacer es al principio sostener más al paciente con medicación y a medida que mejora de la parte más mental pues ir bajando la medicación. En el tratamiento también, lógicamente, hay que individualizar. No es lo mismo tratar a un hombre que tiene pareja y por lo tanto posiblemente va a tener más relaciones sexuales, más regulares, una pareja que posiblemente pues va a estar implicada en ayudar también para que el sexo funcione mejor que un hombre que no tiene pareja estable y que por lo tanto sus relaciones pueden no ser tan periódicas que además pues al encontrarse con una persona nueva cada vez pues eso a algunos hombres, no a todos, les genera pues más excitación, más deseo, es más difícil controlarlo. Por eso cada una de estas situaciones hay que tratarlas de una manera diferente. También comentaros que algunas situaciones o algunas personas tienen una eyaculación precoz que no responde al tratamiento y entonces se utilizan, existen tratamientos experimentales para la eyaculación precoz como por ejemplo la inyección de hialurónico, la radiofrecuencia de pene, incluso algunos casos, yo no soy especialmente partidario, pero algunos casos algunas personas hacen cirugía. Esto último te diría, antes de plantearte nada de todo esto, habla con un experto porque realmente es solo para casos muy extremos donde hayamos sido muy consistentes con el resto del tratamiento y no hayan funcionado. Esto no es una respuesta, no es una solución para la gran mayoría de personas. Si tienes eyaculación precoz o si quieres mejorar el control, hemos diseñado un curso que está especialmente pensado para explicarte todas estas técnicas, qué medicación tienes que usar, etcétera, etcétera. Lo encontrarás en la descripción de este vídeo junto con otros cursos, otros contenidos para otros problemas en la esfera sexual. Si este vídeo te ha parecido útil, te ha parecido interesante, dale un like y suscríbete al canal, decirte que estamos en TikTok, en Instagram, estamos haciendo directos en YouTube, 10 de la noche hora española, 3 de la tarde hora de México, en domingo, si tienes alguna duda te espero ahí y te resuelvo las dudas. Un saludo, chao. Gracias. 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 Gracias.